Acerca del plan para reforzar la seguridad en Quintana Roo, pues ya se expuso en unos días más, en una semana, ya se movilizan cerca de 1.500 elementos de la Guardia Nacional, con énfasis en los municipios turísticos. Se están creando instalaciones para eso de la Guardia Nacional y se van a ampliar. Y por eso estamos aquí, porque vamos a apoyar. Ahora, ya ustedes conocen de estos hechos lamentables que se presentaron, que se les dio mucha difusión, desde luego son hechos dolorosos porque pierden la vida de seres humanos, nacionales y extranjeros, y eso no se puede repetir. Todo el gobierno federal va a seguir apoyando al gobierno del estado, estamos trabajando de manera coordinada y son dos acciones en lo fundamental. Una es la presencia de la Guardia Nacional y lo segundo, inteligencia. Para no actuar sin información suficiente. Desde luego también con el apoyo de los gobiernos municipales y se tiene ya una situación de coordinación con policías, por lo que preguntabas, estatales, apoyar a los municipios y trabajar conjuntamente con el estado.